Sí, y la empresa privada. Ciudad nublada. Estamos desde el antiguo bosque estacional del Arroyo, hoy domingo 25 de septiembre de 2022, en el día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerden que hoy es el día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, con los siguientes resultados de la semana o los últimos seis días que el gobierno colombiano, tras del Ministerio de Salud, nos mandó. De la semana del 17 de septiembre al 22 de septiembre, hasta el día de hoy, domingo 25 de septiembre, se presentaron 990 casos, 23 fallecimientos, 1.140 recuperados, se hicieron 49.979 muestras o pruebas, y desde que arrancó la pandemia en el 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.306.552 colombianos, desde el 21 de marzo que murió la primera persona por la pandemia en Colombia, han fallecido 142.769, se han recuperado 6.133.785, y se han hecho 36.519.562 pruebas o muestras. Hoy, en cárceles, en fincas, en hospitales, en puestos de salud, en clínicas, en condominios, en apartamentos y en viviendas de toda Colombia, hay 2.822 personas todavía enfermas por la pandemia. 89 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20 de Siloé. Hoy, domingo 25 de septiembre de 2022. Repetimos, estamos en el día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria. El día nublado, a las horas del mediodía todavía no sale el sol, la ciudad apenas comienza a medio despejarse. En el día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria. Repetimos, esta información la tenemos hasta el 22 de septiembre. Del 16 de septiembre al 22 de septiembre, hace tres días llegó la última información, y hasta el 22 de septiembre, habían 23 fallecimientos, 990 casos, y 2.822 personas todavía enfermas por la pandemia, lo que el Ministerio de Salud le llama casos activos. Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, 89 días de pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para mirar la velocidad de la pandemia, sobre todo cuando estemos con los adultos mayores, que son los más frágiles y que se pueden contagiar recientemente. Desde el mirador, del antiguo bosque intracional en el Arroyo, estamos haciendo pues este día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Parece que va a llover en las próximas horas, la ciudad está muy nublada, llovió en la madrugada, aunque no muy fuerte, el día de ayer llovió mucho, y aquí estamos desde el bosque habitacional con este día número 89 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia. Chau, chau.